Unos minutos con Heidi Díaz Co-creando un estilo de vida propio que me da felicidad Día 17 El reto de 21 días de automerecimiento aplicando inteligencia emocional con Heidi Díaz Hemos venido trabajando todos los aspectos de nuestra vida Merecemos manifestar armonía en todos ellos También merezco tener un empleo que me permita cubrir todas mis necesidades y más Que me permita adquirir lo que deseo Que me dé placer y bienestar Que me guste lo que hago Entonces, la afirmación del día de hoy dice así Yo, tu nombre, lugar y fecha de nacimiento Merezco tener un empleo que me genere ingresos Que me permitan honrar mis compromisos financieros Yo, tu nombre, lugar y fecha de nacimiento Merezco tener un empleo que me genere ingresos Que me permitan honrar mis compromisos financieros Gracias, 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 gracias porque tengo derecho y lo acepto Bajo la gracia de Dios De manera perfecta y en orden divino Bendecido día y feliz práctica